Yo, ya se la saben wey, 2023, es el exo de wey loco, W-A-N, nos vamos, nos vamos Gracias 2022 por todo lo que yo he logrado, se que trompecé mil veces y siempre me he levantado Y he encontrado la manera de avanzar en esta zona, pagar solo a paso firme, así nadie me traiciona Mis amigos, yo los conocí, lo siento, solo vi alucinaciones en el desierto Yo solo sueño despierto y avanzo sin mirar atrás, tampoco confío en nadie, no me importa el que dirán Todos vienen y van, van, nadie viene a quedarse, bienvenidos a mi mundo que es una mierda y esta vida es un puto desastre Ven, coseme esta pinche herida, este trago va pa'l suelo y para el cielo a su vida Esta vida sin medida que nadie tiene ganada, aquí no importa el dinero, aquí te lleva la chingada Aquí lo único que tienes ganado es la muerte, 2023, siguiente frase, buena suerte Yo no olvido el año viejo, viejo, que me dio mucho, pero me quito el doble Algo crudo, pero real, realidad musical carnal, 2023, ya se la saben, va en USA 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 ¡Suscríbete!